Hola que tal amigos, bienvenidos a este primer video tutorial de canciones en el piano En este video vamos a aprender a utilizar el campo armónico de la mayor con la canción Hongos de Ricardo Arjona, su canción nueva Entonces los acordes que vamos a utilizar son la mayor, mi en segunda inversión, re mayor, fa sostenido menor, do sostenido menor Y bueno, allí vamos viendo que más acordes podríamos utilizar Bien, el intro, el intro se repite dos veces, tiene la mayor, mi en segunda inversión, re mayor, lo podemos hacer aquí, más cerca Otra vez, la mayor, mi y re mayor Bien, después, la estrofa, la estrofa está conformada por la mayor ¿Quién le dio a los hongos al Dios que nos hizo? ¿Sí? Hacemos fa sostenido menor Después, ¿Quién me da respuestas para este misterio? Y mi mayor en estado fundamental Nuevamente repetimos, la mayor, mi en segunda inversión Fa sostenido menor Fa sostenido menor nuevamente, pero con el bajo en mi Luego re mayor La mayor Vivos Y en el cementerio Mi mayor, ¿ok? Luego pasamos A la segunda parte, al segundo verso ¿Qué hacen en mi vida? Re mayor ¿Sí? ¿Qué haces? En mi vida Mi mayor Dándome instrucciones Fa sostenido menor Búscate Re mayor Un oficio Yo no tengo dueño Mi mayor Ve a pintar Grafitis Mi mayor Con dos corazones Fa sostenido menor Búscate Re mayor Un idiota La mayor Manso Y hogareño En hogareño Hacemos mi mayor Luego pasamos al coro El coro dice Ganas de oír La mayor De aquí Mi mayor En segunda inversión El bajo Marca El sol sostenido Sé lo que hay que hacer Sé lo que hay Fa sostenido menor ¿Qué hacer? Hacer Do sostenido menor Para alargarte Para alargarme De una vez Mi mayor A otro planeta Fa sostenido menor Luego ganas de oír De aquí ¿Sí? De no volverte A ver Re mayor Y mi locura Mi mayor A esta maleta Luego repetimos el intro Y esa es la base De la canción Entonces vamos A practicarla ¿Sí? Nosotros ¿Qué ritmos vamos a hacer? ¿O qué no vamos a hacer? ¿Sí? El piano ¿Sí? En este caso En este caso Los teclados Hacer menos Significa Hacer más ¿Sí? En la música Cuando ya tenemos Un acompañamiento De guitarra De batería Nosotros O sea ¿Para qué hacer rítmica? Nosotros La podríamos hacer ¿Sí? En caso En caso Que nosotros No tengamos Acompañamiento De guitarra De batería ¿Sí? Si nosotros Estamos cantando Solos con el piano O estamos acompañando A un cantante Nosotros Si podremos Incluir la rítmica Pero si estamos Con banda Nosotros Vamos a realizar Simplemente A marcar Los acordes En los tiempos fuertes ¿Sí? Entonces El coro Ganas De oír De aquí Sé lo que hay Que hacer Para alargarme De una vez A otro planeta ¿Sí? Entonces Nos vamos a limitar A hacer Los acordes Recuerden que Entre más me limito Más me libero Es una frase De Igor Stravinsky Y espero que la apliquen En la música Y nosotros Podemos jugar Con los efectos Que traiga nuestro teclado En este caso Se utiliza mucho El órgano Como efecto En la canción De Ricardo Arjona ¿Sí? Entonces Vamos A practicarla Ya De una mejor forma Muy bien Recuerden Practicar La canción Con ambas manos Practicar Las diversas Posiciones De los acordes Y los invito A que Observen Mis otros Tutoriales De piano Un cordial saludo Les habló Jan Sayago Espero que se suscriban Y le den like Y compartan el video Chao Recuerza De la canción Un넣a Te Ching De la canción De la canción De la canción De la canción Qué Kem